Toma, toma la sartén Toma, toma la sartén Toma, toma la sartén Toma, toma la sartén Una muerte misteriosa ocurrió ayer en mi calle Y la policía anda loca preguntando los detalles ¿Por qué no hay retro de tiro, ni veneno, ni puñal? A mí quien pobre está muerto por fumarse un ideal Toma, toma la sartén 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 En mi soledad lloro por ti y le pido adiós que regrese y le pido adiós que no tardes pues yo sin tomo no puedo vivir y le pido adiós que regrese y le pido adiós que no tardes pues yo sin tomo no puedo vivir. Si vuelves pronto a mi vela yo te daré mi querer, las plantas que hay en mi vela volverán a florecer. Debe regresar, te necesito en mi soledad lloro por ti y le pido adiós que regrese y le pido adiós que no tardes pues yo sin tomo no puedo vivir. Y le pido adiós que regrese y le pido adiós que no tardes pues yo sin tomo no puedo vivir. Piconero, piconero, dime por qué lleva, lleva cinta negra en el sombrero y la carita de pena, y la carita de pena. Y esos ojitos de duelo en que carroza de estrellas se marchó Julio Romero. Dime, 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 puentecito, puente de San Rafael, dime por qué caminito usted lo ha llevadito para no volver. ¿Dónde está Julio Romero, dónde está, por qué se fue, dime, 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 puentecito, puente de San Rafael? ¿Dónde está Julio Romero, dónde está Julio Romero, dónde está Julio Romero? ¿Dónde está Julio Romero, dónde está Julio Romero, dónde está Julio Romero? Dime, dime, puentecito, puente de San Rafael Dime por qué caminito se lo ha llevadito para no volver Donde está Julio Romero, donde está, por qué se fue Dime, dime, puentecito, puente de San Rafael Puente de San Rafael ¡Gracias! 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 Prefiero, prefiero estar ausente y recordarte, soñarte y quererte, luz de mi vida. Mire muy lejos, muy lejos, muy lejos, si tú lo quieres, aunque no verte, no verte, no verte en mi agonía. Aunque prefiero, prefiero, prefiero estar ausente y recordarte, soñarte y quererte, luz de mi vida. Confío, tú eres la reina del cielo y en tu bondad yo confío, pa' mi pena eres consuelo, mi hinchita de Rocío, por eso tanto te quiero, te quiero porque te quiero, porque eres la más bonita. Te quiero porque te quiero y te cuentan sus venidas cantándotelo, Romero, en el altar de tu almidón. Desde lo alto del cielo tú miras, tú miras a tu Romero, desde lo alto del cielo tú miras, y va repartiendo con él, que le consuela su pena y alegrar, y alegrar sus corazones. ¡Eso es! ¡Ole! ¡Eso es! ¡Ole! 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 No quiero y quiero quererte, y tu celo me alimenta, huyo y vuelvo para verte, te cierto Y abro mi puerta que lo que siento y no siento es deseo, es amor En la vida y en la muerte que nos separan los dos Sígueme aunque te desprecie, llórame en la soledad Y aunque te engañe en mis ojos nunca deje de llorar Sígueme aunque te desprecie, nunca presione mi herida El dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor será el consuelo El dolor, el dolor, el dolor, el unirá nuestras vidas Sígueme aunque te desprecie, nunca presione mi herida El dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor será el consuelo El dolor, el dolor, el dolor, el unirá nuestras vidas El unirá nuestras vidas ¡Ay, ay, 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 ay El unirá nuestras vidas Tuve, mientras me estuvo queriendo Tuve, mi primavera en invierno Tuve, mi aliento perfumado Por los besos de mi amado, el ardiente Alejandría Tuve, que por ti me era lo eterno Tuve, mientras yo tuve sus besos Tuve, mientras me dijo te quiero Dentro de mi pecho, tuve el cielo Yo no tuve, la tarde que se marchaba Yo no tuve, yo no tuve, ni siquiera una mirada Yo no tuve, solo tuve, el recuerdo de tu beso Y yo tuve, que llorar de sufrir el viento Tuve, mientras me dijo te quiero Dentro de mi pecho, tuve, el cielo Yo no tuve, la tarde que se marchaba Yo no tuve, yo no tuve, ni siquiera una mirada Yo no tuve, solo tuve, el recuerdo de su peso Y yo tuve, que llorar de sufrimiento Tuve, que por ti me era lo eterno Tuve, que por ti me era lo eterno Tuve, mientras yo tuve sus besos Tuve, mientras me dijo te quiero Dentro de mi pecho Tuve, el cielo, el cielo Ay, 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 ay Ay, el cielo Si no es cosa de hombre, el juego del balón Nosotras las mujeres al fútbol nos lanzamos, causando admiración, jugamos con más gracia, jugamos con valor, tenemos elegancia, alguna se ha hecho novia, del propio entrenador, el de los fútbol fútbol será el campeón, y toda marcha vemos ganando el alirón. Alirón, que defensa, alirón, que línea media, alirón, que delantera, alirón, 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 el velo es campeón. Ya no hay cosa de hombre, de juego del balón, jugando contra ellos, no se den la pelota, con mucha educación, con nuestra picardía, logramos atontar, con un guiño de ojo, al fuerte lo contrario, y luego golea, el venu fuego, será el campeón, y toda marcha vemos ganando el alirón. Alirón, que defensa, alirón, que línea media, alirón, que delantera, alirón, 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 el velo es campeón. Si yo pudiera olvidarme de este querer que te tengo, Tal vez pudiera olvidarme de este momento, tal vez pudiera salvarme de este tormento que eres tú. Eres cuchillo en mi seno, que no lo vea ladrín, eres tú y el abanero, no puedo vivir sin ti, ay, sin ti, ay, sin ti. Si yo pudiera arrancarme tu caricia de mi cuerpo, me sentiría limpia del humano y de tu amor. Eres cuchillo en mi seno, que no lo vea ladrín, eres tú y el abanero, no puedo vivir sin ti, ay, sin ti. Si yo pudiera arrancarme tu caricia de mi cuerpo, me sentiría limpia del humano y de tu amor. De tu amor, de tu amor, de tu amor. Mi mejor año, yo perdí contigo, mi mejor año, ayer te ofrecí, desde que te vi, te di mi cariño, mas tú sin piedad, te ríes de mí. Ya llegó la hora del punto final, he abierto a los ojos, a la realidad. Si acabo de reírse de mi amor sin ti, ay, 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 sin ti, ay. Mi mejor año, tú me robaste, mi mejor año, por ti parí, mi mejor año, no volverás. Por eso te grito, vete de aquí. Aún no comprendo, como me sacaste, como el Buda Rey, me dejé prender. Por eso te digo, olvida mi hombre, y nunca me veas, pretenda volver. Mi mejor año, no me robaste, mi mejor año, por ti perdí. Mi mejor año, no volverá, por eso te digo, veré de aquí.